Hola amigos, yo soy Fer Zavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal Como ustedes pueden ver, aquí estoy con la Xiaomi Smartband 7 Y vamos a hacer juntos este unboxing, así que no les hago esperar más E iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver, aquí estoy con la Band de Xiaomi Pero tranquilos, esta no es la Xiaomi Smartband 7 Sino que esta es la Mi Smartband 5 Como ustedes pueden ver, la pantalla es bastante pequeña E incluso aquí se puede ver un pequeño botoncito Que me permitía regresar al menú anterior o a la pantalla principal Como ustedes pueden ver Si yo deslizaba y paseaba por los menúes de esta Band Cuando yo presionaba el botón del centro, regresaba a la pantalla principal O incluso si estaba en alguna de las configuraciones Con el botón iba hacia atrás Y finalmente para poder regresar a la pantalla principal Este botoncito se perdió con la Mi Smartband 6 Aquí ustedes pueden ver con una pantalla mucho más grande En comparación a la Mi Band 5 Y se logra ver con facilidad ¿Cuál es la diferencia en la pantalla? Una pantalla mucho más grande de la Mi Band 6 Que de la Mi Band 5 Por lo demás, el cuerpo era bastante igual La pastilla que viene también en la Band Es la misma que de la Band 5 Y que la Band 4 también Aquí vimos una evolución en la Band Sobre todo en la pantalla Después vemos que tiene lo mismo Tanto en el tamaño como en la parte de atrás Tiene los sensores Ahí estaba el logo de Mi En ambas Band Ustedes pueden ver el logo de Mi Y el logo de Mi Pero esto ya se ha perdido Con la llegada de la Mi Band 7 Sin embargo aquí ustedes pueden ver También tengo la caja de la Mi Band 6 Para ver si es que ha habido alguna evolución Con la caja Aquí está De la Xiaomi Smartband 7 Ustedes pueden ver que aquí resalta bastante Que es Xiaomi Smartband 7 Mientras que en esta parte De la caja de la Mi Band 6 Si tenía todavía el nombre de Mi Smartband 6 Así que ya no se va a llamar Mi Smartband 6 Sino que va a llevar el nombre completo de Xiaomi Xiaomi Smartband 7 Adiós el nombre de Mi Otra de las cosas que podemos ver diferentes Es el logo Hasta la generación de la Mi Band 6 Teníamos el logo cuadrado Sin embargo como ustedes saben Este loguito cuadrado Ya ha cambiado a un tanto esférico Cortando las esquinas del logo Y ahora tenemos este nuevo logo En la Mi Band 6 Teníamos el número 6 gigantesco Y la banda un poco más pequeña Sin embargo ahora Para darnos a conocer Que la pantalla es mucho más grande Han hecho el logo de la Band Mucho más grande Esa es una diferencia Que podemos encontrar Después podemos ver Que el tamaño es el mismo El grosor también es el mismo Y lo ancho de la Band También es el mismo Por la parte de atrás Tienen como ustedes pueden ver Unas descripciones Que no vamos a leer en estos momentos Pero vamos a dejar sí A un costado La caja de la Mi Band 6 Y ahora nos vamos a quedar Con la Xiaomi Smartband 7 Ya no lleva el nombre de Mi Así que es momento De olvidarnos de Mi Y lo que vamos a hacer ahora Es sacar la Xiaomi Smartband 7 Como ustedes pueden ver Wow Ha venido con todo el sellito De seguridad Completamente Unboxing 100% real No fake Vamos a intentar cortar Con cuidado Espero haberlo hecho así Y ahora sí Vamos a intentar abrirlo Ok Excelente Bien Aquí viene el código QR En la parte de la oreja De la caja Y vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Me imagino que se jala solamente Y aquí está No queda nada más en la caja Como ustedes pueden ver Y vamos a ver Que es lo que viene No ha cambiado mucho En el diseño De la Mi Smartband 6 Venía completamente idéntico Aquí venía un super libro Que vamos a ver Si es que continúa viniendo Y sí Efectivamente Viene una super guía Tanta información Necesita esta band De Xiaomi Aquí está Xiaomi Smartband 7 Miren Está poniendo gigantesco Para no confundirnos Ya no es Mi Band 7 Sino que ahora es Xiaomi Smartband 7 Ok Vamos a guardar Este libro Aquí Muy bien Ya está ahí guardado Por la parte de aquí arriba Lo que vamos a encontrar Me imagino que es La carga magnética La vamos a abrir Por esta parte Aquí está Muy bien Abrió Y vamos a quitarlo Es una carga magnética Que suele venir aquí En la band Como ustedes pueden ver Que interesante Aquí nos aparece Xiaomi Mientras que En la anterior band En la Mi Band 6 Si nos aparecía Mi Entonces esto también Ha evolucionado Chicos Aquí ustedes lo pueden ver Ahora dice Xiaomi Mientras que En la anterior versión Solamente aparecía Mi Y hacían bastante Incapié En esta marca Que finalmente La han desaparecido Ahora han puesto El nombre propio De la marca El nombre propio De la empresa Xiaomi Recuerden Ya no es Mi Sino Xiaomi Vamos a dejar Esto por aquí Y muy bien Entonces esto es Para la carga Ya hemos visto Que aquí viene un libro Aquí viene la carga Y vamos a ver Que es lo que viene Aquí Aquí como ustedes Pueden darse cuenta Viene la banda En sí La Xiaomi Band 7 Y aquí está Viene completamente Descargada Lo que vamos a hacer Ahora es cargarlo Por un momento Así que vamos A pausar el video Pero ahí Quiero que noten algo Antes de ir a cargar La band Ustedes pueden notar ahí Que si se nota Este un poco más ancho Ustedes lo pueden ver allí Es relativamente Más ancha La band 7 Que la band 6 Así que vamos a cargarlo Y regresamos Y muy bien Ya despertó La Xiaomi Band 7 Lo que vamos a hacer Ahora es vincularla Con el teléfono Para eso Lo que vamos a hacer Es descargar La aplicación De la band 7 Que pueden ser dos La Xiaomi Mi Fit O incluso Esta aplicación Que se llama Zip Life Lo que vamos a hacer Es instalar En este caso Yo voy a probar Esta aplicación Zip Life Así que vamos a esperar Que descargue Al toque Muy bien Ya abrimos la aplicación Lo que vamos a hacer Ahora es Vamos a agregar Un nuevo dispositivo Vamos a darle Tap aquí En más Y lo que vamos a agregar Ahora como ustedes saben Es una pulsera Es la pulsera inteligente O la band Le damos aquí En acepto Entendido Aceptar Y vamos a escanear Por el código QR Es bastante sencillo Vamos a activar También el bluetooth Excelente Muy bien Vamos a escanear El código QR De aquí De la band 7 Confirmado Muy bien Vamos a darle También aquí En aceptar Y ahí está Está vinculándose La band 7 Con el teléfono Aquí lo voy a vincular En mi teléfono personal El Xiaomi 12 Pro Y muy bien Ya está Ya conectó Vamos a darle En continuar Ahí ustedes pueden ver Incluso aparece Algunas especificaciones Pantalla completa De 1.62 pulgadas Y con una amplia variedad De temas De esferas De reloj Si Una de las cosas Que yo resalto Bastante En estas bandes Xiaomi Es que tienen Muchísimas Chicos Muchísimas carátulas Y las carátulas No vienen de pago Como en algunos Otros dispositivos Que para que Cambies de carátula Debes de comprar Prácticamente Todas las carátulas No Con la band de Xiaomi No sucede eso De verdad Que no sucede eso Yo he probado Como ustedes saben Desde la band 4 Aquí tengo la band 5 A 1 Tengo la band 6 Y nunca he tenido Esos problemas De las carátulas Siempre hay infinidad De carátulas E incluso Si ustedes siguen Mis videos Pueden encontrar Algunas apps Que he recomendado Para poder tener Incluso más carátulas De lo que ya nos vienen En la aplicación Muy bien Que es lo que viene aquí Vamos a configurar Las notificaciones Y muy bien Como ustedes pueden ver E incluso Ya me viene Una actualización Creo que viene Una actualización Así que vamos a esperar Que actualice Ya hay una nueva versión Que rápido llegan Las actualizaciones Aquí chicos Porque acabo de iniciar La band Y ya tenemos Que actualizar Y finalmente Acaba de actualizar Así que vamos a darle Tap allí Y aquí está Aquí vamos a poder ver Un poco la diferencia Entre pantallas Aquí con la Mi Band 6 Y la Xiaomi Smart Band 7 Como ustedes pueden ver Si realmente hay una mejoría En esta Xiaomi Smart Band 7 Se ve realmente Un poco mejor Se ve un poco más amplio Se ve un poco más gordita Esa pantalla Así que aquí ya tenemos La nueva Xiaomi Smart Band 7 No la confundan No la digan Mi Band 7 Que no es así Su nombre es Xiaomi Smart Band 7 Pero aquí entre nos Podemos llamarla Mi Band 7 Y vamos a ver rápidamente Aquí en la aplicación Como ustedes pueden ver Esta es una nueva aplicación Yo no he utilizado Esta Zip Life Y vamos a ingresar aquí A la tienda de esferas Del reloj O las carátulas Aquí ustedes pueden ver Aquí tenemos Varias carátulas Como ustedes pueden notar En cada una de ellas Vamos a encontrar También otro pack más E incluso aquí tenemos La opción de ir a buscar Incluso más aplicaciones Aquí son las personalizables La que ustedes pueden poner Su fotografía Aquí también tenemos más Wow Con el Super World Paper También está disponible aquí De manera gratuita Como ustedes pueden ver A ver Vamos a ingresar En alguna de ellas Voy a ingresar Por ejemplo en esta Y como ustedes pueden ver Solamente le damos aquí En sincronizar La esfera O la carátula Con la Con el Avant Y ya Eso sería todo No tienes que pagar Absolutamente nada Y como pueden ver También sincroniza Mucho más rápido Que la Xiaomi Band 6 O que la Mi Band 6 Así que vamos a ver Aquí donde dice Habilitando esfera Del reloj Y listo Ya está Aquí lo podemos ver Ya está Es completamente diferente Con la Mi Band 5 Si tienes la Mi Band 5 Ya cambia a la Xiaomi Smart Band 7 Vas a encontrar Una mejoría Y si tienes la Mi Smart Band 6 También puedes cambiar Ahí está un poquito Más gordita Y para que estés También con lo último De la tecnología Recuerda que El precio también No es mucho Y aquí ya tenemos La Xiaomi Smart Band 7 Wow Me asienta bastante bien Chicos Creo que voy a estar Utilizando esta Band Para poderles hacer pronto La Review Y si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscribirse en el botoncito De aquí abajo O aquí al costado Y nos vemos en el próximo Recuerda Yo soy Fuerza Vala Bye Bye